Realmente último domingo, pero no última grabación. Este programa de día viernes va a llegar hasta la semana del 1 de enero. Realmente un año de muchísimo trabajo para Cultura Activa, pero muy contentos con haber cumplido el objetivo de brindar este espacio para que nuestros artistas locales puedan mostrar un poquito, por lo menos una partecita de su parte de vida, de cómo trabajan, cómo producen. En realidad los objetivos se cumplieron. Hoy un día muy largo, pero contentos, contentos por haber brindado nuevamente este espacio. Y que todos los artistas puedan haber mostrado algo de ellos. Más de 100 artistas pasaron por esta Cultura Activa. Exactamente, más de 100 artistas pasaron por esta Cultura Activa. Y lo importante es que algunos no pudieron pasar, pero por algunos motivos privados, pero a todos se les dio el espacio, tanto en el programa de televisión como también en la página de Cultura Activa, el canal de YouTube de Cultura Activa. Es decir, esta es una herramienta para mostrar, pero han sido muchas en el año, con muchísimos trabajos que hemos realizado para brindarle a toda nuestra sociedad y al mundo, en realidad, a través de la web, todo el trabajo que vienen haciendo nuestros artistas. Bueno, sin duda que hay esto de decir, nos vamos sorprendiendo, ¿no? En cada una de las grabaciones que se van conociendo los artistas. ¿Han hecho un balance desde lo que es el Ejecutivo, lo que ha sido este programa? No, todavía no. Tenemos pequeños detalles que estamos escribiendo ahí como para hacer un balance. Me gustaría a fin de año hacer un cierre en donde podamos volcar un poco lo que fue, lo que logramos en realidad, que no lo logra solamente un equipo ejecutivo, lo logra un equipo de trabajo, un equipo técnico desde iluminación, desde las cámaras, y también lo logran nuestros artistas locales. Porque al decir sí a Cultura Activa, los grandes generadores de esto son ellos. Es muy importante el trabajo que han hecho nuestros artistas en un año en donde han sido muy afectados. Un año en donde no han podido mostrarse, no han podido ensayar, con muchos protocolos, con idas, con venidas, pero siempre cuando Cultura Activa proponía una actividad, ahí estaban las manitos diciendo que sí. Esto es una gran familia que esperamos, como lo planteamos con el señor Intendente, el Secretario de Gobierno, Cultura Activa no va a estar solo en este año de pandemia, sino va a estar en los cuatro años de gestión de Ricardo Manera. Y ojalá para los funcionarios que sigan después de nosotros, mantengan esta valoración de nuestra gente, de nuestros artistas, de nuestro ADN. Es muy importante que la ciudad valore lo que tiene. Muchas veces hay un dicho que dice que nadie es profeta en su tierra. Creo que nosotros tenemos que dar la pulseada. Yo creo que sí, pueden ser profetas en su tierra, porque depende de un municipio que los apoye, de una familia que los felicite en la calle. Realmente es un trabajo de todos y yo creo que lo vamos a conseguir. Digo, te toca estar, bueno, desde que comenzó el tema de la gestión de Ricardo Manera, estar en el área de Cultura. ¿Conocías todos estos artistas que tenemos en Villa del Rosario o vos también te sorprendiste? No, no, yo realmente me sorprendí. Trabajamos con muchos artistas durante los años, hemos conocido muchos, pero esta cultura activa abrió esta pequeña puertita a muchos que son grandes artistas, pero que todavía no se animaban a mostrar su producto, no tenían las herramientas para mostrarse. Te dije recién, el objetivo principal era brindar este espacio artístico y cultura que tiene la ciudad para mostrar. Ahí aparecieron muchos, pero muchos artistas jóvenes, no tan jóvenes, pero que no se animaban o que quizás no tuvieron la posibilidad. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!